Y ahora vamos a conversar con algunos de los ciudadanos que encendieron la llama de la protesta nacional en los últimos meses en los territorios afectados por la ruta canalera y por los subproyectos del canal. Una protesta que surge no solamente en defensa de sus propiedades y los recursos naturales, sino además en defensa de la soberanía nacional. Ellos y miles de personas que han salido a protestar en sus comunidades son los personajes del año 2014 por el ejemplo de coraje que le han brindado al país levantando la bandera de la dignidad nacional. Esta noche tenemos en nuestro estudio a ocho miembros del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y nuestra soberanía que han llegado a Managua desde los departamentos de Rivas, Río San Juan, Chontales y la región autónoma del Atlántico Sur en representación de miles de ciudadanos. Nos acompañan Albalina Espinosa de la comunidad de Obrajuelo, municipio de San Jorge en Rivas, Raúl Oporta, comerciante de Nueva Guinea, Freddy Orozco, productor, ganadero y agricultor de la zona del Tule, Río San Juan, Francisca Ramírez, productora y comerciante de La Fonseca a unos 28 kilómetros de Nueva Guinea, Henry Ruiz, concejal ante el Consejo Municipal de Altagracia en la isla de Ometepe, Mayra Montiel de la comunidad de los campamentos también en San Jorge Rivas, Juan Carlos Bravo, ingeniero, abogado, miembro del Comité Salvemos el Lago en Huigalpa y el productor y ganadero Jairo Lazo de la comunidad de Quebrada Seca, municipio de San Miguelito a unos 10 kilómetros de El Tule. Buenas noches y muchas gracias a todos que hayan llegado hasta este programa para hablar a la concesión del canal interoceánico. Albalina, esta protesta empezó originalmente en Obrajuelo, que es una pequeña comunidad en el municipio de San Jorge. ¿Cuál fue la chispa que encendió este reclamo? La chispa que encendió fue cuando llegaron los chinos a medir a la comunidad, que llegaron tan prepotentes, sin saludar, sin ninguna educación. Llegaron y medían sin pedir permiso, se metían hasta los cuartos a medir y de ahí fue donde comenzó la chispa. ¿Cuántas personas, cuántas casas, cuántas personas viven en Obrajuelo? Hay un aproximado de unas 300 personas, unas 60 casas. Y esa pequeña comunidad se ha convertido casi como un símbolo nacional. Sí, sí, porque lo que llegaron a ser los chinos nos enojó demasiado. Aunque fuera muy chiquita la comunidad, reaccionamos. Nueva Guinea es una población mucho más populosa. ¿Cómo se organizó la protesta en Nueva Guinea, Raúl? ¿Cómo nació? Quiero decirte, ¿verdad?, que en Nueva Guinea se formó un comité municipal y comenzamos a organizar todos los distritos que están afectados por este megacanal de la destrucción, ¿verdad? Comenzando por la comunidad de la Unión. Posteriormente siguió la Fonseca. Después el campamento. Posteriormente, ¿verdad?, allá abajo el Punta Gorda. Y el 14 de noviembre se culmina con una gran marcha municipal en el casco urbano de Nueva Guinea. Y el día 9, yo pensé que esa iba a ser la última marcha del 14, ¿verdad?, pero no fue así. Porque en el jamaqueo ese, para traer la marcha a Managua y trasladar buses, que no hubieron buses, sino que camiones, se hizo una marcha más, pasando a las 12 de la noche por todas las principales calles de Nueva Guinea hasta llegar a la salida donde se cogieron los camiones que venían para Managua. En el caso de la comunidad tuya, Freddy, ustedes están cerca del Tule. Tu propiedad, tu finca, está ubicada donde supuestamente pasaría la zanja del canal. Según el mapa que nos entregaron y que tenemos, pues, que lo conseguimos ahí de la manera que, costuándolo, pues, pero está dentro de la línea que va a pasar el canal. ¿Alguien ha llegado a tu finca a conversar con vos? ¿Te han hecho alguna oferta? A mi finca no han llegado. Gracias a Dios no me la midieron. Pero, claro, a mis vecinos y como líder de ahí de mi comunidad, bueno, yo estoy apoyándolo. Claro que yo estoy en la ruta, indiscutiblemente estoy sobre la ruta que va a pasar el canal, supuestamente. O sea, nosotros decimos que iba a pasar porque nosotros no vamos a permitir que ese canal pase, por lo menos toda la comunidad de San Miguelito, del municipio de San Miguelito, del Tule, Los Dorados, Quebrada Seca, Roble. Bueno, estamos que primero decimos que los morimos, pero antes de salir con el raquito en el hombro. Francisca, entiendo que su casa fue cateada por la policía durante esta semana. ¿Hay alguna causa por la cual las autoridades llegaron a investigarla? ¿Tiene eso alguna relación con su participación en esta protesta? Yo he dicho que sí. El único motivo que me siento de que ellos piensan y hacen, es lo único que yo he andado en contra de esto que está haciendo el gobierno, porque este es un chantaje a los nicaragüenses, está quitándonos la libertad, está violando nuestros derechos. ¿Por qué está violando nuestros derechos? Porque hizo una ley de expropiación donde nos han llegado con la policía y el ejército a medir nuestras tierras sin pedirnos permiso, sin este momento a cinco días ya del anuncio de él, seis días, y a nosotros no ha habido ni una información del gobierno que nos va a pagar, que nos va a hacer, que para dónde vamos a coger, no. Entonces yo siento que es una violación más que ha tomado el gobierno y que los nicaragüenses, cueste lo que cueste, vamos a seguir adelante. Las represiones que haga, que mande Daniel Ortega, la policía, el ejército, vamos a preferir morir y no dejar de luchar por la libertad de Nicaragua. Porque realmente esto no es solo de nosotros, este problema es de todo Nicaragua. Henry, la isla de Ometepe se desarrolló una de las marchas más numerosas. Cuando uno escucha a los voceros del gobierno, al ingeniero Talavera y a otras autoridades, ellos dicen que los pobladores de la isla y otras partes no están bien informados y que están siendo manipulados. Yo pienso que estamos más informados que ellos, a raíz de que nosotros conocimos la ley 840, y esto nos ha motivado a movilizarnos, principalmente en el municipio de Moyo Galpa, que es donde ellos tienen puesto la mira de uno de los subproyectos que van a realizar allí en la zona. Se dice que el canal va a tener a cada extremo 10 kilómetros. Primero de un inicio dijeron 10 kilómetros, pero ahora son 5. Pero nosotros manejamos que son 10 kilómetros porque ellos quieren abarcar de la parte de Mérida hasta la parte de Moyo Galpa, que son los lugares estratégicos para desarrollar el turismo. Y toda esa gente está en sus obras ahorita y mantiene su firmeza de no tener una pulgada de tierra en esa zona de la isla de Ometepe, ya que es una de las tierras prometidas desde el siglo, históricamente. Usted sabe la leyenda que ha pasado. Entonces, nosotros decimos que la isla de Ometepe es la tierra prometida para los nicaragüenses, no para los chinos. Por lo tanto, estamos dispuestos a defenderlo, tanto la tierra de la isla de Ometepe como el lago en sí. Mayra, la comunidad a la que tú perteneces, que queda también en el municipio de San Jorge, es también una comunidad pequeña. Las personas que están manifestándose como ustedes pertenecen a diferentes filiaciones políticas. Hemos visto gente en las marchas que protesta. Algunos dicen que son sandinistas, otros dicen que no pertenecen a ninguna clase de partido. Las personas que están más cerca del gobierno, por ejemplo, los que están vinculados al frente sandinista, ¿cómo ven esta clase de protesta que ustedes han estado liderando? Bueno, nosotros, en lo personal, yo no soy afiliada a ningún partido. Pero ellos nos han apoyado. Tenemos mucha gente que pertenece al partido de gobierno. Pero sí, siempre nos han apoyado. Han estado apoyando nuestras marchas. ¿Y no se han producido represalias contra ustedes o contra las personas que han participado en estas marchas? No, contra nosotros ninguna. Hasta la fecha, ninguna. Hemos tenido ninguna represalias. Juan Carlos, Huigalpa no está propiamente en la ruta canalera, pero el movimiento que ustedes promueven surge en defensa del lago Cocibolca, como en otras partes del país. Huigalpa se abastece de agua potable del lago Cocibolca. ¿Cuál es el ambiente en Huigalpa en relación con el canal interoceánico? A raíz de la promulgación de la ley en junio del año pasado, nosotros los chontaleños nos reunimos y tuvimos que hacer una... Prácticamente lo que hicimos fue venir a la Corte Suprema de Justicia a interponer un recurso por inconstitucionalidad de esa ley. Luego nos reunimos, formamos el comité o la comisión de chontaleños en defensa del lago en ese momento y llamamos, hicimos varios foros, alrededor de ocho foros apoyados con el Centro Humboldt, la Red de Mujeres Chontaleñas, también nos apoyó la Academia de Ciencias y llevamos a Salvador Montenegro, al doctor, para que nos implicara la situación del lago. Allí él nos dejó bien claro de cómo destruiría el hecho de hacer un canal, la vida de 100.000 habitantes huigalpinos que consumimos agua potable en estos momentos. También Acoyapa, que está a 30 kilómetros, tiene un proyecto ya para llevar el agua del lago. Hemos realizado más de siete entrevistas ahí en canales de huigalpa y en radio para darle conciencia a la población de lo que está pasando. Sin embargo, hasta este momento, nosotros hemos participado en todas las actividades que han tenido que ver con esto, inclusive la última que participamos aquí, que fue en la marcha del 10 de diciembre. Sin embargo, el MTI, de una manera muy inconstitucional, no nos permitió participar en eso con cinco buses que traíamos para Managua. Pero vinieron finalmente. Pero venimos finalmente porque es un derecho que tenemos que defender. Jairo, los campesinos y productores de la zona del Tule también lograron venir a esa marcha en Managua el 10 de diciembre. Nosotros hicimos el esfuerzo más grande que hubo para todos los campesinos de venir a la marcha porque nosotros estábamos decididos a estar aquí en huigalpa el 10 apoyando a la marcha porque todos los ciudadanos de Quebrada Seca, municipios de San Miguelito, no queremos el canal porque es el perjuicio más grande que lo está cometiendo en la vida de los campesinos. ¿Qué está pasando ahorita en Quebrada Seca? Se habla de que ha habido presencia de efectivos del ejército, que funcionarios chinos han llegado a la zona. ¿Qué está ocurriendo? En la comunidad de Quebrada Seca y en el Roble y Los Dorados, ayer llegaron como a las 4 de la tarde el ejército y en la noche subieron los chinos, pero la gente del Roble los trancaron entonces no los dejaron subir hasta arriba. Entonces bajaron de nuevo y pasaron supuestamente, se sabe que para San Miguelito, que es el lugar donde ellos hospedajen. Entonces nosotros ahora en la mañana, nosotros salimos para acá y la gente, la población de las comunidades que les mencioné, está todita la población, está en el Tule. Estamos revisando todo carro que pasa a ver si no va algún chino infiltrado porque nosotros estamos decididos a no dejar de entrar a los chinos al municipio de San Miguelito porque no queremos que ellos lleguen a esa zona. Las comunidades de donde vienen todos ustedes están ya sea en la ruta del canal o afectadas por estos subproyectos que se podrían extender indiscriminadamente según la ley que otorga la concesión a la empresa china HKND. Pero hay muchas otras personas en el país, en el norte, en occidente, en Managua, en oriente, que de alguna manera están expectantes ante este proyecto porque dicen, a mí no me afecta porque no pasa por mi propiedad, no pasa por mi finca, no pasa por mi casa y por lo tanto yo no voy a ser afectado. ¿Qué le dirían ustedes a esa otra parte de Nicaragua que no se siente afectada por el canal? Yo le diría a todos los nicaragüenses que nos están viendo desde este programa que no sean pasivos, que tienen la oportunidad para luchar por su país porque Nicaragua no es de los chinos. Nicaragua se merece respeto. Nicaragua no es de los chinos, ni de los rusos, ni de nadie. Nicaragua es de los nicaragüenses y quiero hacerle un llamado a todos aquellos que dicen que no son afectados. Claro que son afectados. ¿Por qué? Porque ahí la soberanía de quién es. Tenemos que defender la soberanía de este país. Tenemos que defender ese gran lago que nos cuesta. Y si Dios puso ese lago, fue para algo, para que tomáramos agua nosotros. Y quizás en un futuro los centroamericanos también van a tomar agua de ahí. Lo que Dios hace no lo puede desbaratar nadie. Peor Ortega. Y los chinos, súper peor. Los chinos que busquen su avión y que se vayan para su casa. Ahora, hay personas que están a la expectativa de los anuncios que se van a hacer la próxima semana porque el gobierno ha dicho que con este canal se van a crear 50 mil puestos de trabajo y que más adelante van a poderse generar más de 200 mil puestos de trabajo. ¿Qué piensan ustedes? En mi parte, le hablo de los campesinos. De que, ¿cómo se le ocurre a Daniel Ortega decir que va a generar tanto empleo si aquí no hay gente preparada? Por lo menos yo hablo de los campesinos. Si nosotros lo único que podemos es ordeñar una vaca y ir a volar machete. Entonces, nosotros no podemos ser beneficiados de ese dichoso canal que nunca jamás lo vamos a dejar de entrar a Nicaragua. Pero, por ejemplo, Mayra, usted es profesional, administradora de empresas. Juan Carlos es también abogado, administrador de empresas. ¿Qué piensan los profesionales? El caso tuyo también, Henry. No creo que tengamos oportunidad. Eso creo que es un engaño, un engaño muy grande que nos quieren hacer. Porque no creo que tengamos esa clase de oportunidad ni que vayan a ver ese poco de empleo para los nicaragüenses. En el caso de nosotros, los profesionales, creemos que Ortega creó esta ley 840 para hacer un mega robo. Una mega piñata. Porque ya no hay oportunidades de hacer unas confiscaciones abiertamente, libremente. Entonces, ellos crearon esta ley para hacer ese mega robo. Porque el proyecto aquí del canal no creemos nosotros que haya canal. Aquí se dice, primeramente en un inicio se dijo de un millón de empleos. Después dijeron de 250 mil empleos. Y después, últimamente dijeron, en la última comparecencia dijeron de 50 mil empleos. ¿Qué está pasando con los 950 mil empleos? En primer lugar. En segundo lugar, el gobierno o los voceros dicen una cosa hoy, mañana dicen otra cosa. Entonces, esto no es creíble. Pueden decir mañana que el canal no es factible y lo pueden hacer aéreo. Pueden hacer subterráneo también. Cualquier cosa pueden decir ellos que no es creíble. Nosotros, nicaragüenses, pensamos que no estamos preparados en estos momentos para este tipo de mega obras. En primer lugar, porque la educación, la calidad de la educación es muy baja en este país. Se ha descuidado la calidad de la educación. Y pienso que actualmente, últimamente, los jóvenes no les han dado, no les han dado la verdadera calidad a los estudios. Si usted ve, a los estudiantes los sacan a la rotonda. Los condicionan para tener un trabajo. Les dan un título de profesor, les dan un título de abogado, les dan un título de maestro. Y se lo ganan en la rotonda, ondeando una bandera, defendiendo un partido. Entonces, así ellos lo hacen profesionales. Y no creo que estos señores vayan a funcionar a la hora de la hora, en la hora de este proyecto. Que es un engaño. Juan Carlos. Carlos Fernando. Cuando la ampliación del canal de Panamá, de 5.600 millones, los panameños hicieron un referéndum. Presentaron a la población todos los estudios por 5.600 millones. Y nosotros, con 50.000 millones, ni siquiera han presentado absolutamente nada. Todos lo están basando, se están basando ellos en el estudio que hizo el expresidente Bolaño. Ellos hicieron un estudio de prefactibilidad y de eso se están tomando. No han hecho ningún estudio adicional de factibilidad o de costo, pues realmente. Entonces, creemos que están haciendo algo que no se debe permitir en ninguna parte del mundo. Porque están ocultando información al país. Por otro lado, esos que van a dar empleo o van a beneficiar a los nicaragüenses es falso. Porque si nosotros nos vamos a la historia y vemos lo que ha pasado con los trabajos que han hecho de esta envergadura, con estos megaproyectos, los chinos en África, por ejemplo, hasta los clavos han llevado. No es cierto que van a darle trabajo a nadie. Porque ellos son tanta cantidad que necesitan moverlas para donde sea. Vamos a la pregunta del millón. Las propiedades, la tierra, las casas, las fincas que ustedes son dueños. Cuando uno escucha al vocero del canal, al ingeniero Telema Cotalavera, dice, les vamos a pagar un precio justo, vamos a negociar uno a uno y todos van a salir beneficiados. Las autoridades del gobierno dicen, los que están en la ruta del canal van a ser los mayores ganadores. Y una vez que les hagamos la oferta de dinero, todos van a estar contentos. Ya comenzó la oferta. Ya comenzó la oferta. La oferta comenzó desde ayer y antier en el Tule, donde bajaron ciles llenos de militares. Ese es el dinero que nos está mandando el gobierno. Esa es la negociación que nos está mandando el gobierno. Yo quiero que haga conciencia la empresa privada, que son humanos también, y que si a ellos le quitaran el que tiene una jabonería, lo mandaran a hacer chocolate, le aseguro que a él no le gustaría. Igual está pasando con nosotros los campesinos. Nosotros lo que sabemos es cultivar la tierra, no vamos a ir a trabajar a otra cosa. Ahora, ese es el dinero verdecito y pintito al que está mandando el gobierno. Ahí está, ya comenzaron hoy en la Fonseca en mi casa, a llenar mi casa, a represionarme para que no siga protestando por mis bienes. En el Tule igual, camionadas de verdecitos, pero son verdecitos de él. Eso es el dinero que nos está mandando. Pero ustedes no le han dicho, en este momento no le han dicho, Francisca, le compramos su finca, su casa, por este precio. Por ningún precio, ni tan siquiera información, que es lo más último nos han brindado el gobierno. Ni información. Nos miran como si fuéramos cualquier objeto. Yo le hago un llamamiento a la empresa privada, que es la que oigo pronunciarse mucho, de mucho empleo, de lo que se van a comer esa gente. Que haga conciencia que somos humanos también. Y tenemos derecho a la vida, no tenemos derecho a la muerte. Creo que lo que está haciendo el gobierno, nos está mandando ya a crucificar en vida, que nos están quitando nuestros bienes, nuestros patrimonios que hemos trabajado para darle a nuestros hijos. Freddy, venderías tus fincas si te ofrecen un precio justo, como dice el gobierno. Bueno, nosotros hemos tenido entre toda la comunidad a nivel, digamos, no del municipio, porque no todo el municipio está apoyando, porque el mero casco urbano San Miguelito está afuera, no ha querido, ese está a fines del gobierno. Pero nosotros decimos que no la vendemos por ningún precio, porque es herencia que nos dejaron nuestros padres, y la queremos heredar a nuestros hijos también. Bueno, y esto se sigue, nuestros hijos la heredarán a sus otros hijos, y eso va porque siempre nosotros estamos acostumbrados a vivir de nuestra tierra, como dice, estamos acostumbrados a volar machete, a ordeñar la vaca, ya sabemos que cada tres días, bueno, entregamos, recibimos la platita, estamos acostumbrados de ir a comprar el jabón, a ir a comprar el aceite, bueno, estamos acostumbrados, no sabemos ningún otro trabajo, y bueno, no sabemos qué hacer. Bueno, yo digo también, estamos a cinco días de que supuestamente inauguran este proyecto, y a nadie le ha llegado a decir, hombre, ¿en cuánto me das tu finca? ¿Te la vamos a pagar a tanto? ¿Estás de acuerdo? ¿Te arreglemos? Porque siempre así es, cuando nosotros a veces compramos algún pedacito que nos venden, hasta que ya pagamos tenemos derecho de actuar sobre ese pedazo. Pero la pregunta es, y le vuelvo a, soy haciendo de abogado el diablo, lo que ellos dicen es, cuando les hagamos la oferta, nadie va a poderse resistir. Yo hablé con una autoridad del gobierno que me dijo, he hablado con gente del departamento de Rivas, a la que les hemos dicho cuánto se les va a comprar la tierra, y dicen, no me dejen fuera a mí de esas negociaciones. ¿Qué piensa usted, Albalina? Pues eso que están diciendo es una mentira, porque ¿a quién le han ofrecido? ¿Quién dice allá que le han ofrecido? Gran cantidad. Por lo menos allá, ni que somos pobres, pero ni que nos ofrezcan oro, deseamos dejar el lugar donde nacimos. Donde vivimos, que vivimos de la pesca, sobre todo el lago nos da la alimentación, el lago nos da vida. Entonces, ¿cómo podremos dejar ese lugar nosotros? Ni que nos ofrezcan oro, es que no queremos salir, y lo que queremos es que nos dejen en paz, y decirle a Daniel, que no hay mal que resista 100 años, ni cuerpo que lo resista. En el caso de la isla de Ometepe, nosotros no estamos pidiendo precios, como dice el vocero, las tierras de Ometepe no tienen precio, ¿verdad? No se están vendiendo, no es negociable, es innegociable las tierras de Ometepe. Que eso que quede claro al gobierno, y a Telemacota Lavera, de que las tierras no se están vendiendo, ni tampoco van a ser negociables. Y una de las acciones que nosotros vamos a tomar, en esto que resta, es no vamos a recibir notificaciones, en el caso de la gente de Moyo Galpa, que van a ser expropiadas, esta gente está dispuesta a no recibir las notificaciones de las expropiaciones, o de las confiscaciones, o de roba, como se les quiera llamar, porque ellos dicen expropiaciones, pero prácticamente, esto es una confiscación, esto es un robo. Entonces, que quede claro, las tierras de Ometepe no tienen precio, de igual manera, nosotros hemos reunido con gente de San Miguelito, con gente de La Guinea, con gente de La Fonseca, y están en la misma posición, ellos no quieren negociar, no se trata de eso, de negociar, porque igualmente, están en la misma posición de nosotros, y dicen, las tierras no tienen precio, aquí nacimos, aquí crecimos, y aquí vamos a morir, dependiendo de estas tierras. Este movimiento, tiene contactos, apoyo, en otros departamentos del país, que no están directamente afectados, por la ruta canalera, Raúl, vos decías, la gente no debe ser pasiva, pero bueno, estamos ahorita empezando las fiestas navideñas, el gobierno va a hacer un anuncio, el día de mañana, mañana lunes, se conoce que, dicen que es el inicio del canal, pero que lo que van a anunciar, es el inicio, es la construcción de una trocha, de una carretera. Yo diría más bien, Carlos Fernando, el inicio de una gran lucha, de todos los nicaragüenses, porque nosotros en Nueva Guinea, ya tenemos un pequeño plan, de terminar de organizar, muchos municipios, aledaños al municipio de Nueva Guinea, que no están metidos en esto todavía, y que nos han llamado, y que nos están diciendo, que lleguemos a organizarlo, que quieren hablar con nosotros, que quieren saber cómo, de qué manera nosotros nos organizamos todos en Nueva Guinea, Eso quiere decir, de que la gente, está dispuesta a organizarse, y a comenzar a luchar, por lo que nos cuesta a nosotros los nicaragüenses, que es este tuco de tierra, que nos heredó Jesucristo, y no podemos decirle no a él, entonces vamos a luchar, por lo que necesitamos luchar, sobre todo, por la soberanía de Nicaragua, y yo quería retomar algo que decía él, verdad, que Telemaco Talavera, está encargado de wiriwiriar, con su rapidez de hablar, para engañar a la gente, y que cree, que los campesinos de Nueva Guinea, y de toda esta franja, se comen atol con el dedo, o con tenedor, y está equivocado, porque ha dicho, la vez pasada lo dijo, de que todos los campesinos de Nueva Guinea, estaban dispuestos a negociar sus tierras, y que todos lo miraban bien, y que ya estaban contentos, que ya habían hablado con ellos, y que para papá, llegaron a hacer una exposición, a Nueva Guinea, y estaba él ahí, y llegamos, y fuimos con un montón de productores, también, y con la gente que estamos al frente, de todo esto, hablando maravilla, de la construcción del canal, pero cuál fue el susto de ellos, cuando miraron, el 14 de noviembre, una gran marcha multitudinaria, en Nueva Guinea, y se le dijo claramente, que Nueva Guinea, no estaba dispuesto, a recibir migajas, o grandezas, que les ofreciera, este señor, chino, a los productores, y al pueblo de Nueva Guinea, y a todas sus comunidades. En el departamento de Rivas, tanto en la zona, cercana a San Jorge, en Buenos Aires, Potosí, como en Ometepe, y en otras partes, en la zona de Punta Gorda, en Nueva Guinea, serían afectadas, por otros subproyectos del canal, hablan de aeropuertos, hablan de zona franca, hablan también, de proyectos turísticos, y ahora la construcción, de esta trocha, de esta carretera, que iría de Brito, a Obrajuelo, en el caso de ustedes, que son pobladores de Rivas, tienen conocimiento, de esos subproyectos, qué opinión tienen sobre eso. Con el paso del tiempo, ahí va dándose cuenta, uno de todos, pero, como quería decir yo, con ese subproyecto de la trocha, vienen a afectar a más personas, y ahora le digo a esas personas, que nos unamos, porque aquí lo que se quiere es unidad, para evitar todo eso, que ellos quieren hacer. Mayra. Sí, bueno, sí tenemos conocimiento de eso, que se va a iniciar supuestamente, de la inauguración, y se supone, pues, que van a hacer esa trocha, de Brito, hacia Obrajuelo, y sí, estamos en esa ruta, porque nosotros estamos, supuestamente, en la bendita San, ahí, y pues sí, tenemos conocimiento, también de los subproyectos, que se van a hacer, en Toles Maida, ahí, en la isla de Maitepe. Esta ha sido una lucha pacífica, con mucha fuerza, de parte de ustedes, y con una gran admiración, de todo el país, la gente se ha ido interesando, cada vez más, por las consecuencias, que esto tiene, por lo que personas, como ustedes, han hecho, en distintas partes, algunas personas, temen, que esto pueda, desembocar, en acciones, que se salgan de control, que dejen de ser pacíficas, y que puedan convertirse, en actos violentos, ¿qué piensan ustedes sobre eso? Yo quisiera hacer un llamado, ¿verdad? Todo el municipio, el departamento de Río San Juan, porque no todo el departamento, está apoyando, porque como dice usted, algunos decimos, a mí no me afecta, pero, al hacer ese canal, quedaría, este dividido el país, completamente dividido, si mi familia, o mi hermano, quedó al otro lado, yo ya no lo podré visitar, tendría que buscar, algunos medios, pues que van a ser, supuestamente van a ser, y bueno, hay mucha gente, que ya está saliendo, de control, este, por lo menos hoy, en la comunidad del Tule, me estaban comunicando, de que hay algunos, pues que ya los líderes, o directores, ya no los pueden dominar, porque ellos quieren, ya pasarse a más, porque, sus tierras son sus tierras, y ellos no quieren ser expropiados, como dicen, muchas personas, muchos ancianos, también ya les está llegando, la presión alta, algunos ya están grabando, porque dicen, para donde voy a salir yo, si ya estoy ancianito, ya no estoy acostumbrado, a mi nido, a mi lugar, donde estoy viviendo, y dice, bueno, bueno, la presión, lo está haciendo, pasar momentos difíciles. ¿Alguna comunidad, le ha indicado, la autoridad del canal, o la empresa china, HKND, este es el plan de reubicación, que tenemos, ustedes van a vivir, en este lugar, aquí vamos a hacer una ciudad, aquí vamos a hacer, estas casas, que sabe usted sobre eso, Francisca? Definitivamente, eso, nadie sabe, todo el mundo sabe, que el gobierno anuncia, cosas bonitas, pero, ¿qué va a pasar de nosotros? No, se sabe nada, porque el gobierno, eso es falso, es talavera, puro cuento, de que dice, de que, o sea, que nosotros, los campesinos, estamos de acuerdo, porque si, ni tan siquiera le hemos visto la cara, tampoco podemos estar de acuerdo, lo que yo he visto, que el gobierno ha utilizado, es que ellos han buscado, gentecita, que no tiene, no tiene casita, no tiene propiedades, entonces, las buscan, eso que le dicen los CPC, te vamos a dar, y vamos a Managua, que ya han montado mucha gente, que venga aquí a dar firma, lo cual esa gente, no son ni dueños de propiedad, ni tan siquiera tienen, donde vivir. La ley, la ley 840 dice, no dice de reubicación, en este caso, y la vez pasada, Televacota Lavera, lo dije, en uno de los medios de la RAAC, dijo de que, iban a reubicarlos, y la ley no dice, de reubicación, ellos están iniciando, ellos van a iniciar, supuestamente, van a inaugurar, ¿verdad? protocolariamente, van a iniciar este, este es el día de mañana, pero, habría que ver, habría que ver, cuál va a ser el sistema, o la metodología, de remover, a esta cantidad de gente, que hay sobre la, sobre la franja, y eso todavía nosotros, pues nadie lo conoce, principalmente la gente, donde va a comenzar, donde va a iniciar, el canal, entonces, no conocemos, eso se desconoce, no se, solo te dicen, vamos a, a expropiar, la ley lo dice, expropiar, resistirte, y, ¿cuál es la metodología, dónde vas, cómo, baja, baja, tiene tres días, para apelar, y esto no tiene, derecho a, a una anulación, una vez que se dé la sentencia, pero, no dice, reubicación, la ley es clara, no te dice, vamos a reubicar, a todos estos, que van a reubicar, que van a reubicar, mañana a las 5 de la tarde, mañana lunes, se llevará a cabo, de manera simultánea, un acto en Managua, otro acto en Rivas, supone que el presidente, Daniel Ortega, va a hablar, se va a pronunciar, sobre este proyecto, no sabemos, si el empresario chino, Wang Yin, se pronunciará, o algún representante, de él, aprovechemos, estos últimos minutos, para conocer, qué le dirían ustedes, al presidente Ortega, o al señor Wang Yin, que van a hablar, mañana, supuestamente, sobre el inicio, de este proyecto, del canal interoceánico, Raúl. Yo le pediría, al señor Wang Yin, y a Ortega, sobre todo, que está a tiempo, de derogar esa ley, porque es una ley, que le trae problemas, a toditito el país, no es solo a los afectados, afectados somos todos, los nicaragüenses, y es el momento, que en vez de, atizar el juego, alborotar el avispero, y el hormiguero, que mejor derogue la ley, para que Nicaragua, siga un poco medio en paz, porque aquí en Nicaragua, lo que queremos, es paz, yo quería retomar algo, que decía, de la violencia, que si se desencadena, en actos de, no, 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 en Nueva Guinea, a pesar del fogueo, que hemos tenido en Nueva Guinea, con las barchas, y con todo eso, y la última, que fue el 9, y fue el 2, nadie salió golpeado, hubo control absoluto, ahí el que lleve una media de guaro, será sacado, porque no queremos, cantinas, ni borrachos ahí, queremos gente sana, queremos gente, que luche por Nicaragua, que no luche por guaros, ni porque lo mandaron, van a dejar guaros ahí, Juan Carlos, que le dirías, a las autoridades, antes de que se pronuncien, el día de mañana, bueno, antes que nada, yo le diría, a todo el pueblo, de Nicaragua, que esta lucha, es de todo, porque los afectados, somos todos, y al señor, Daniel Ortega, yo le diría, que tenga cuidado, con la decisión, que va a tomar, porque el pueblo, de Nicaragua, tiene su acción, y su reacción, y nosotros, tenemos historia, en este país, así que, y al señor, Juan Jim, que tenga cuidado, con la acción, que va a tomar, porque esto, no queremos desencadenar, acciones, que después, vayan a afectar, a los países. Jairo. Bueno, yo le pediría, al señor, Daniel Ortega, que yo, como campesino que soy, y habemos muchos campesinos, que por favor, los deje trabajar, en paz, que es lo único, que nosotros podemos, es trabajar, al machete, ordeñar una vaca, nosotros no podemos, administrar un hotel, no podemos hacer otra cosa, ese es el favor, que yo le pido al gobierno. Francisca. Yo le pido, que derogue esa ley, que está matando al pobre, y ayudándole al rico, que mejor, si es un buen gobierno, como dice, tan bonito, la primera dama, y él, que oímos tan lindo, que dice, como miro tantos altares, aquí en Managua, tan lindo, diferente al campo, que por qué, no derogue esa ley, y verdaderamente, nos manda préstamo, a los campesinos, para que salgamos adelante, en Nicaragua, que eso es lo que necesitamos, los campesinos, los campesinos, ya no queremos, seguir, en estas zozobras, que estamos viviendo, que estamos viviendo, dificultades, hasta los niños, lloran, y dicen ellos, que triste esta navidad, que los van a sacar, de nuestras casitas, yo creo, que es lo que viene, de hacer el gobierno, mandar esos chinos, para su lugar, y mandar los dineros, a los campesinos, porque podemos trabajar, y somos 20 trabajadoras, Freddy, bueno, yo le diría, de que, él ha prometido, un regalito, dice, ahora para navidad, para el pueblo, de Nicaragua, pero también nosotros, le vamos a decir, al presidente Daniel, de que, puede hacer que le salga, otro regalito, a él de pronto, porque la gente, no se va a resistir, con esto que él, está haciendo, porque, decimos, él dice, que es expropiación, pero la mera palabra, es que va a confiscar, nuestras propiedades, o quería confiscarla, porque, bueno, él tiene todos los poderes, pero, hay un Dios también, que lo puede dominar, a él también. Alvarina. Pues, yo lo mismo digo, pues, que derogue la ley, y que recuerde, lo que él mismo dijo, pueblo presidente, pues, entonces, le decimos nosotros, aquí está el pueblo presidente, porque si él lo dijo así, pues, el pueblo va a ser el presidente, que va a mandar el país, y va a hacer lo que el pueblo diga, no lo que él diga, porque él no es el dueño de Nicaragua, él simplemente es un administrador, y le decimos que nos deje en paz, viviendo en nuestros lugares. Henry. Yo quiero decirle, al gobierno, la verdad, de que, respete, señor Ortega, respete los derechos, respete la soberanía de los nicaragüenses, respete la patria, porque si Sandino estuviera vivo, Daniel Ortega no fuera hijo de Nicaragua, y al señor Juan Yin, que vaya, calice su maleta, y que salga para China, porque Nicaragua para los nicaragüenses, aquí no hay espacio para China, aquí solamente para los nicaragüenses, y nosotros vamos a estar defendiendo, la soberanía de la soberanía de la soberanía de Nicaragua, no vamos a dar ni un paso atrás, estamos presentes en esta lucha, con todos los afectados, de igual manera, insto a todos los nicaragüenses, que esta lucha es de patria, es un llamado que nos está haciendo Nicaragua, hoy, no esperemos que venga el servicio militar patriótico, no esperemos que nos atropellen más, es hoy, que tenemos que luchar por Nicaragua. Mayra. Bueno, yo le diría, que tenga mucho cuidado, que se fije la decisión que está tomando, que Nicaragua es para los nicaragüenses, y no de los chinos, que respeten nuestros derechos, que se respeten nuestras propiedades, y la soberanía de Nicaragua. Eso es lo que están demandando al país, y a las autoridades del gobierno, encabezadas por el presidente Ortega, decenas de miles de campesinos, comerciantes y productores, que con la protesta en sus territorios, han levantado una bandera que va más allá del reclamo por sus propiedades en la ruta canalera, porque representa una demanda nacional en torno a la soberanía y los recursos naturales que merece ser escuchada. Mañana lunes, el presidente Ortega inaugurará de forma simbólica el inicio del canal, con el anuncio de la construcción de una carretera. Pero lo que la gente está preguntando es cómo se puede iniciar una obra de esta envergadura, cuando ni siquiera se han hecho estudios que demuestren su viabilidad. Le presentará Ortega al país los estudios financieros, económicos y ambientales sobre el canal interoceánico. Responderá ante el reclamo nacional que exige respeto al derecho a la propiedad privada. Revelará el censo y la lista de las 7,000 familias que serán expropiadas. Indicará cuál es el plan gubernamental para reubicar a miles de familias que serán evacuadas de sus hogares de forma forzosa. Eso es lo que el pueblo de estas comunidades que representan a los personajes del año 2014 está demandando saber.